y bueno las cosas del fútbol una selección mexicana que en la primera fase de grupos que en la fase de grupos dejó mucho que desear clasifica sufriendo y la selección nacional la hondureña que por muchos medios internacionales y nosotros acá de lo que vimos era una de las favoritas pero los infortunios las fatalidades que le pasó con lo ya antes mencionado lesiones y contagiados de cobit se vino abajo todo el rendimiento del equipo catracho ahora pensar va con todo por el título méxico goleó 3 a 0 honduras y se metió a semifinales de la copa oro 2021 méxico no tuvo problemas para derrotar a su similar de honduras en arizona para meterse a la ronda de los cuatro mejores equipos de la copa oro celebran en tierras aztecas méxico goleó 3 a 0 honduras este sábado 24 de julio en el state farm estadio de glendale arizona por los cuartos de final de la copa oro 2021 con el resultado el cuadro de gerardo martino ya está en semifinales progelio funes mori al minuto 26 jonathan dos santos al 31 y orbelín pineda al 38 anotaron los goles para definir la victoria de la selección de méxico sobre su par de honduras la prensa de honduras tuvo palabras para méxico calificándolo como sensacional que méxico juega a otro nivel que fueron superiores unas palabras agridulces para méxico escuchemos no olvides a suscribirte la copa de oro y las eliminatorias están aquí no bajó las revoluciones y eso le permitió al equipo hondureño tener un poco más la pelota los cambios en el segundo tiempo el ingreso de joe benavides y oscar bonier garcía me parece que que fueron futbolistas que le dieron otra dinámica al equipo teniendo más la pelota pasándola un poco con más solvencia y con esporádicas llegadas al arco del equipo mexicano que ya en el segundo tiempo el equipo mexicano ya un poco más cómodo con ese 3 por 0 le permitía darse ese lujo de tenerla de pasarla y éste logrará vamos a escuchar ahí está el tecatito normal es que se consigue el pase a la siguiente ronda con un marcador contundente con buen fútbol como ves este pase a las semifinales bien bien esto es trabajo en grupo lo importante que se consiguió el objetivo bueno sigue lo principal y a pensar siete partidos no como te ha sentido porque ha sido de los jugadores más destacados de la selección mexicana en este torneo goles asistencias como te ha sentido en lo personal no bien bien muy tranquilo la verdad que con confianza el profe me está dando la oportunidad y bueno trato de aprovechar lo máximo ayudar a mis compañeros que es lo más importante y como te digo aprovecha que esto es lo más lindo del fútbol ahora viene un enfrentamiento contra canadá o contra costa rica tienes algún alguna preferencia por alguno hay que esperar y cómo será esa semifinal orbelín no cualquiera por algo están aquí los los equipos la verdad nos afecta cualquier tipo de equipos vamos a seguir trabajando mejorando en lo último y bueno esto es paso a paso y creo que ya damos un paso más la selección mexicana está para pensar en el título orbelín esta gran favorita por lo que hemos observado en este torneo justamente si siempre estamos pensando lo más arriba la verdad es paso a paso como lo digo estamos trabajando para dar un buen resultado y bueno creo que se está se está reflejando aquí no gracias la palabra a la palabra de orbelín pineda el número 10 de la selección de méxico ahora escuchamos a minor figueroa con jimmy júnior continuar en este trayecto habíamos trabajado para más pero bueno lastimosamente no se dieron las cosas a nuestro favor en méxico la verdad que fue superior prácticamente en el primer tiempo le hablamos del primer tiempo y a partir de ahí pues ya no tocó remar contra la corriente de las derrotas se pueden sacar conclusiones que crees que podemos aprovechar de toda esta experiencia con tanto infortunio minor en el camino en esta copa oro pero muchas cosas las que las que se dieron al final pues me parece que se refiere a cuestiones relacionadas con esta verdadera epidemia que ha invadido la privacidad que como concentración debía tener la delegación hondureña y bueno las cosas del fútbol una selección mexicana que en la primera fase de grupos que la fase de grupos dejó mucho que desear clasifica sufriendo y la selección nacional la hondureña que por muchos medios internacionales y nosotros acá de lo que vimos era una de las favoritas pero los infortunios las fatalidades que le pasó con lo ya antes mencionado lesiones y contagiados de hobbit se vino bajo todo el rendimiento del equipo que atrás ahora pensar pensar ahora en la eliminatoria que lo que no más es lo que más nos interesa tendrá que trabajar el técnico fabián coito ya pensando en septiembre que estamos a la vuelta de la esquina prácticamente ya muy cerca de esos primeros juegos claro lógico que la selección será otra porque la selección nacional hay jugadores que están en japón en este momento en ese sentido se pretendió fortalecer justamente la delegación olímpica razón por la cual hay algunos elementos tres o cuatro que no participaron de la copa oro en eeuu y hay otros elementos que no fueron convocados verá que es moya por una cuestión de documentación el choco lozano para que pudiera hacer la pretemporada con el equipo del cádiz incluso jonathan rubio por lo que estaba viviendo este a nivel contractual y muchos aspectos ahora no nos vamos a poner a enumerarlo será un momento en que estemos con más tranquilidad para sacar este tipo de conclusiones los jugadores que actuaron hoy actuaron pensando mañana en el examen daré positivo o seguiré siendo negativo porque han estado en una burbuja como es posible que una burbuja sea invadida y violada justamente vamos a escuchar a jimmy es parte de esta copa oro como le digo el cuerpo técnico y ahora pues se sentará para hacer la evaluación grupal la evaluación individual jugador por jugador nos enfrentamos a una gran selección de gran nivel esta es la selección que va a competir en eliminatoria de parte de méxico le suma a chucky lozano y a raúl giménez y van a potenciar muchísimo más esta plantilla honduras tiene muchos jugadores que se van a sumar para eliminatoria eso es lo cual pues dentro de lo malo te deja un poco de alivio de saber que se puede mejorar en ese aspecto si hay un futbolista que a mí sí me me ha llamado poderosamente la atención y que y como dice usted levanta la mano el show venadí es el partido anterior y este con una gran dinámica moviéndose por todo el campo tomando el control de la pelota asistiendo que me parece que es un futbolista interesante que le puede venir muy bien en la eliminatoria al a la selección nacional destacar que dentro de lo que cabe tenemos una muy buena selección para la eliminatoria don julio hay futbolistas que estuvieron en esta copa oro y que no van a estar para eliminatoria porque hay futbolistas que están en toquio compitiendo en los juegos olímpicos y que si van a estar para la eliminatoria yo visualizo a una selección en la eliminatoria muy interesante don julio muy claro muy interesante donde honduras va a dar la batalla y tienes cómo y con qué pelear un boleto para el catar 2020 evidentemente habrá que evaluar esas cuestiones extra futbolísticas que tangencialmente acaba de denunciar minor en esa zona flash en la que fue entrevistado por jimmy junior este y bueno obviamente que hay que lamentar el resultado deportivo pero le hemos encontrado atenuantes que me parece que no son justificaciones vanas me parece que son atenuantes válidos considerando lo terrible que es esta pandemia que sigue dejando miles y miles de muertes en el mundo entonces jugar condicionados por este temor la verdad que representa un serio riesgo pero por otro lado refleja la valentía de estos muchachos que hoy se pusieron la camiseta azul y blanca y entraron a la cancha para jugar frente a méxico sí bueno ánimo ánimo a todo el pueblo hondureño a todos los que amamos el fútbol que amamos la selección que que tenemos pasión por por nuestra selección nacional nos deja gran enseñanza de esta copa oro y ahora pensar en la eliminatoria que al fin y al cabo es lo que nos interesa la copa del mundo de catar 2022 y que tenemos un buen equipo para para poder llegar la 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 la